Muy buenas a todos, aquí estamos RBN y Sergio K en un nuevo vídeo de iFootballPES 2021. Vamos con un entrenamiento que pusimos en la pestaña de comunidad, pusimos una encuesta con varios jugadores para que votarais cual queríais ver y salió elegido Lautaro Martínez, el jugador destacado. Ya dijimos cuando nos salió que teníamos pensado hacerle ese intercambio de cola negra para entrenarlo, pero bueno, en vez de hacer eso vamos a mantener el intercambio y le vamos a meter 100 delanteros y a ver hasta dónde llega, a ver si llega al máximo o no. También antes de continuar, muchísimas gracias, aunque haya sido en Twitch, al fin y al cabo venís de aquí. Estamos últimamente dándole bastante caña a los directos. Y bueno, pusimos una meta de 10 suscriptores en este mes. Llevamos ya 5 con 3 nuevos ayer, así que muchísimas, muchísimas gracias. Y también para que sepáis que vamos a estar haciendo más directos, así que seguidnos allí en Twitch para estar atentos cuando nos pongamos. Tenemos hace tiempo mil jugadores, no nos caben y eso que no hemos estado prácticamente ni simulando ni nada, pero teníamos acumulados y para hacer espacio fui convirtiendo en entrenador extremos izquierdo, ¿no? Pensando que iban a poner este jueves ya a Ansu Fati, y dije, bueno, pues a lo mejor venga, si lo sacamos, no sé qué, pues total, que Ansu Fati, si es que es Ansu Fati, finalmente que viene, no van a ir mínimo hasta el lunes, así que tenemos 33 convertidos, necesitamos el espacio porque ni siquiera podemos convertir los delanteros para entrenar a Lautaro, así que esos 33 van a ir invertidos en LOSEC, que bueno, es tremendísimo jugador ya, pero le queda poquito. Y ya que están esos 33 tirados, pues vamos a aprovecharlos bien. Ya pondremos otras encuestas para ver a quién entrenamos, para daros también un poco así, ¿no? La opción de votar y elegir vosotros también que queréis ver un poco. Bueno, vamos a empezar, como hemos dicho, por LOSEC. Vale, hay un total de 34 convertidos, así que bueno, pues vamos a darle. Y por si acaso no lo habéis visto, además ayer subimos dos vídeos y el primero se trataba sobre la Konami ID, que en el vídeo explicamos cómo conseguir los máximos puntos posibles, ya que podríamos conseguir hasta 45.000 y 2.700 puntos por semana, por si aún no lo habéis visto, lo subimos ayer. Y está paso a paso, no tiene pérdida. Venga, vamos, 34 jugadores, vamos a ir LOSEC. Y, wow, 40.000, eh, nada mal. Hay que tener en cuenta que eran bastante malas, de hecho eran las peores bolas blancas extremo que teníamos convertidas. Pues le ha dado bastante y que subía hasta el 58, puede ser, 59? No, 65. Ah, 65, wow, uff. Todavía no hay que dar, pero bueno, creo que ha subido la media, eso sí. Creo que sí, media sí. Vale, aquí está. Es de estos extremos que además de regatear y correr, tiene pues mucha potencia y contacto físico, ¿no? Es diferente, además tiene carita. Y al menos no tiene 70 de finalización como muchos extremos que sólo corren. Vamos ahora a tirar pues 33 delanteros y aquí ya pues sí que calcularemos para ver cuánto multiplica. Ahí como eran sólo 33, no. Era un extra del vídeo, ¿no? No es lo que va el vídeo. Sí, era porque estábamos obligados a gastarlos, más que nada. Hay que decir que también tenemos ocho o nueve Marcos Paulo bronce convertidos, así que eso ayudará también, ¿no? A que pegue ahí chitalita. Vale, vamos allá. Vale, pues estos primeros 33 ya que llega a nivel 11 le da 11.000 puntos, así que a ver si dobla y llega al 22. Venga, vamos. Sí, al 22 va a llegar doblando. ¡Vamos, Lautaro! ¡Más triplicado, eh! Sí, muy buena, ¿eh? A ver si sí que llega. No, tampoco, pero a punto, ¿eh? Bueno, está bien, está bien. Al 17 sube hasta el 31, creo que era. Mira, tres puntitos más en cada cosa, ya estaba bastante bien. Ya estaba bien nivel 1, ¿no? Pero mucho mejor. Así, mucho mejor, claro. Vale, vamos con los siguientes 33. Seguimos con unas cuantas bolas blancas, ya empieza a haber bronces. Y además, vamos a meter aquí ya los Marcos Paulo. Convertimos 25. Como hemos dicho, tenemos ocho Marcos Paulo convertidos. Y vamos allá. Nuevamente a calcular. Y esperando la aparición. Vale, pues estos 33 le va a dar unos 25.000. Le da bastante, porque normalmente la segunda tanda suele dar unos 13.000, 14.000, incluso 15.000. Sí, pero a Marcos Paulo ya vemos, ¿no? Lo que le da. Le da 1.300 prácticamente. Así que bueno, nivel 22. Aún así, cinco niveles solo, ¿eh? Chupa mucho ya. Se multiplique por bastante. Vamos, Marcos Paulo. Vamos, Lautaro. Listo. Y vale. Ha doblado y le ha dado 10.000 de más. Qué buena, ¿eh? 95 de media. Llega hasta el 97, puede ser. O 96, no me acuerdo ya. Pues no lo sé. Uf. Te diría que 95 también. ¿95? Ah, puede ser, ¿eh? Lo que está claro es que chupa como un demonio, ¿eh? Le ha subido uno a cada cosa y tres ahí a un par de cosas. Bueno, a cuatro cosas. Pero el saxofonista ha venido. Claro, lo ves así. Está a seis niveles, ¿eh? Bueno, hemos tirado cuatro delanteros más. Lo más malo que teníamos, algunos nivel 1. Todavía quedan, ahora sí, para completar los 100. Otra tanda de 34. Aunque bueno, si le quitamos estos cuatro, pues serían 30. Mira este lo que le da. El bronce nivel 1. Bueno. Y proteger el balón. Y le da 768, ¿eh? Madre mía. Bueno, con eso ya sube el nivel. Pues métele solo ese. Vamos a meter este. A ver si con suerte... No sé si alcanzará ya el 96 de media, que creo que es el máximo. Vale, pues sí. Lo alcanza. Le ha subido un puntito ahí en potencia, control de balón. Y actitud defensiva, perfecto. A defender. Y bueno, estamos mirando. Le faltaría ahora mismo 80.000 puntos todavía para subir al máximo nivel. Que son cinco niveles, pero son 80.000. Claro. Además, no va a pillar más media. El máximo es 96. Y lo único que le subiría dos puntos en contacto físico, pase bombeado y conservación de balón. Siempre mola más tenerlo al máximo, pero yo creo que entenderéis, ¿no? Que esos 80.000 puntos... Bueno, vamos a decir, esos 30 jugadores, a Lautaro no le van a hacer nada. Y a otro jugador que tengamos le puede venir bastante bien para subir incluso... Mismamente Martinelli. Claro. Esos niveles, a lo mejor con eso sube 5 o 6 niveles. Y Lautaro, con eso a lo mejor sube 2. O 1. Sí. Podemos terminar Martinelli, Kutuku o incluso Isaac, que está a 4 de los niveles. Vale, pues estos 33 vamos a metérselos a Calvert-Lewin, que lo tenemos nivel 18. Hemos estado debatiendo, porque la verdad, nos hubiese gustado o intentar terminar Martinelli o incluso Kutuku, pero bueno, esperemos que por lo menos pegue una gran chetada. De hecho, ahora la puede pegar, ¿no? Bueno, la ha pegado dos veces ya, en verdad. Sí, pero bueno, ahora es cuando vienen... Sí, en teoría, mejores jugadores. Ya vienen platas prácticamente. O por lo menos que tienen media de plata. Vale, vamos a convertir 34 y últimos para convertir 100 en total. 134 contando los extremos. Y vale, pues eso. Esta tanda última, a Lautaro, como hemos dicho, pues no le va a hacer ni cosquillas, ¿no? Las cosas como son. Claro, si por lo menos me dice que aumenta la media, que es más vistoso, yo te digo vale. Pero si encima no vamos a mover de media, por mucho que suba, vale, pues estos 34 le va a dar unos 33.000, casi 1.000 por jugador. Va a llegar al 25 justo, ¿eh? Veremos si pega una buena multiplicada y se queda al máximo, que sería demasiado pedir, pero vamos allá. O por lo menos que coja media de máximo nivel. Vamos. De 33.000 a 83.000, ¿no? Sí. 50.000 puntos de más. 95 de media creo que es el máximo. Ha sido un tremendo vídeo de entrenamiento, ¿eh? Maximizando, porque sí, le podía haber pegado esta achetada a Lautaro y quedaba al tope, porque justo le ha dado más o menos lo que le quedaba. Sí, le pedía 80.000 o algo así. Se ha quedado a dos niveles, al final. Sí, a dos niveletos, ¿eh? Bueno, pero ya tiene la media al máximo, ¿no? Creo que sí. Sí, llega a 95. Vale. Pues mira, le queda una habilidad. De hecho, no sé si ya le enseñamos una y le dio espíritu de lucha. Vamos a ver. Sí, sí. Ya la tiene, espíritu de lucha, ¿vale? Pues se la va a quedar. Si le subimos esos dos puntos, lo único que cogería sería un punto en aceleración y otro en cabeza. Bueno, lo he dicho. No creo que compense. Dos delanterazos se los han quedado aquí. Vale, vamos a meter alguna habilidad oposición. A Pau, que está siendo de los titulares, a ver qué le da. Pecardía. Vamos con una más, que esa no me inspira confianza. Es que está mal hecho, porque a los centrales le da tonterías. Sí. De hecho, le da cosas que no las quieres en un central. ¿No quieres disparos? Ascendente, descendente. Pecardía. Es que está bañado esto. No, es que voy a dejar de tirarlas. Sí, sí, porque al final le va a dar todo el rato lo mismo. ¿No puede salir un despeje acrobático? Bueno, aquí no, ¿eh? Aquí no. Pues el agua, ¿eh? Bueno. Puede estar bien. Ni tan mal. Hubiera esto mejor una marsellesa o algo así, pero... ¿Fosu le metimos? No tiene Fosu. Hombre, una para Fosu, ¿no? Hombre, por supuesto. ¿Bicicleta? Claro que sí, hombre. Bicicleta, venga. Si me acuerdo, la hago. Venga, última habilidad del vídeo. Y cerramos. Para Cluster Man. ¿El Picardía? No, tiro a la hora de distancia. Madre mía. Está gracioso el señor Konami, ¿eh? Con las habilidades que da. Bueno. Como os lo he dicho, no ha quedado nada mal el vídeo. De hecho, ha sido un muy buen vídeo de entrenamiento. Además, optimizando un poquito. Sin olvidar, ¿no? Esta subidita que esperaba aquí a... También parece el gomis ese que tenía todo 88. Sí. Y nada, como siempre, suscribiros y activar la campanita para no perderos ni un solo vídeo. O directo, seguirnos en Twitch, como Instagram, como en Twitter. Dejadnos vuestro apoyo en forma de like y comentario para más. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.